Gracias. Gracias. Este tema es un tema importante, relativamente corto, ¿verdad? Pero vamos a tratar de sacar el máximo provecho posible de este tema. Voy a comenzar a proyectar. Ok. ¿Me confirman, por favor, si logran ver bien la pantalla? Sí, profesor. Sí, sí se ve. Excelente. Bueno, entonces vamos a comenzar. El tema de hoy se titula los servicios de enfermería. Y vamos a estar hablando no solamente de los servicios de enfermería, sino de muchos aspectos que tienen que ver con los servicios de enfermería. Vamos a hablar principalmente del sistema de salud de México, ¿sí? Y cómo es que surgen o cómo es que nacen estos sistemas de salud en México y pues en los países, ¿no? Antes de comenzar con este tema, anteriormente, en la sesión pasada, no sé si recuerden que una pregunta que quedó pendiente sobre qué aspectos debe llevar la hoja de enfermería, ¿sí? Entonces, en ese momento, pues, no tenía el documento, ¿verdad? Ni la información completa, por eso no quise profundizar. Entonces, vamos a aclarar esa parte. Vamos a aclarar esa parte. Muy bien. Bueno, esto lo encontramos en la norma oficial 004, SSA2, 2012, que nos habla sobre el expediente clínico, ¿sí? Aquí nos detalla qué es lo que debe, con qué información, o qué información debe contar la hoja de enfermería. Entonces, el formato como tal de una hoja de enfermería no está estandarizada. Eso va a depender de la institución de salud, ya sea pública o privada, que maneje la hoja de enfermería. Lo que sí debe tener de manera obligatoria son estos puntos que logramos ver aquí, ¿verdad? Ahora, el formato es libre. Sin embargo, la hoja de enfermería debe elaborarse o debe estar constituida por la siguiente información. El hábitus exterior, es decir, todos los datos generales, ¿verdad? De nuestro paciente, nombre, ¿verdad? Número de fecha, de ingreso, etcétera, etcétera. Gráfica de signos vitales, la administración de medicamentos, ¿sí? Que se estarán llevando en el paciente debe contener la fecha, hora, cantidad y día prescrita. Los procedimientos que se realizan durante el turno y observaciones. En caso, si el paciente presentara o requiriera de algún tipo de servicio de diagnóstico y tratamiento, deberá ser elaborado por el personal que realizó el estudio y deberá contener como mínimo la fecha y hora del estudio. Esto, en el caso de la hoja de enfermería, va a ir en el apartado de observaciones. Entonces, si se dan cuenta, es muy poco o es muy básica la información que solicita la norma oficial en una hoja de enfermería. Con que cuente con esos datos, pues sería suficiente. Sin embargo, bueno, las instituciones obviamente han incluido o se han incluido estos datos, pero también se han sumado muchos otros. El caso, por ejemplo, de lo que es el proceso enfermero, se incluye lo que es el diagnóstico y los cuidados o las actividades que realiza el personal de enfermería para dar respuesta a esos diagnósticos de enfermería. Y bueno, entre muchos otros, esto va a depender tanto de la institución de salud, ya sea pública o privada, si es un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel de atención. Entonces, nada más lo que quería aclarar era eso, qué es lo que debe contener de forma legal, por así decirlo, la hoja de enfermería. Es muy básico, de acuerdo a la norma oficial, pero tampoco impide que se coloquen otros datos, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema anterior. Ok, entonces vamos a hablar sobre los servicios de enfermería. Miren, seguramente el tema no nos permita abarcar todo el día, como las sesiones pasadas. Probablemente nada más estemos hasta después de mediodía y de ahí culminaríamos con esta sesión. Les encargaría nada más un pequeño trabajo y ya nos veríamos el próximo sábado. Debido al tipo de tema que les comentaba, es relativamente corto, entonces no vamos a llevarnos tanto tiempo. Si hubiera comentarios o preguntas, con toda confianza y con toda libertad pueden hacerla. Durante la sesión o al finalizar también. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a estar hablando sobre el sistema de salud en México. Es ahí donde los servicios de enfermería, ¿verdad? Hacemos nuestras labores, nuestras actividades, donde participamos, donde colaboramos, ¿verdad? En el sistema de salud de nuestro país. Como podemos observar en la imagen, es algo sumamente complejo. Es una organización sumamente amplia, difícil, ¿verdad? Este, y bueno, tiene, este sistema de salud tiene un origen o un fundamento teórico-científico, ¿verdad? Las cosas que normalmente realizamos como profesionales, ¿verdad? O cuando tomamos decisiones, siempre las tomamos en base a evidencia científica, ¿verdad? Lo más cercano a la realidad, ¿sí? Entonces, este sistema de salud, de alguna manera, tiene un fundamento teórico-científico. Toda esta complejidad que vemos aquí, tiene una razón de ser. Tiene un origen de dónde, o para qué, y de dónde surge toda esta organización. Muy bien, entonces, para entender el origen y la organización... Y la razón de ser de este sistema de salud, pues, existen dos conceptos que son sumamente complejos, sumamente extensos, que en realidad, en vez de conceptos, les llamamos también constructos, ¿verdad? Porque ese concepto incluye aún más conceptos para poder entenderse. Y estoy hablando de lo que es la salud y lo que es la enfermedad, ¿sí? Los sistemas de salud, tanto el de México como de otros países, se basan en la atención, ¿sí? De la salud y de la enfermedad de las personas que habitan la nación que correspondan, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros entender la salud y cómo podríamos entender la enfermedad para poder abordar esos dos fenómenos, ¿sí? Primero, para que yo pueda dar respuesta a situaciones de salud y enfermedad, debo saber o debo tener en mente qué son esos dos fenómenos, ¿sí? Entonces, primero es entender eso y luego es la creación de una organización que se dedique a atender esos dos fenómenos, ¿sí? Entonces, en México, el fundamento teórico que tenemos para entender estos dos conceptos tiene una forma de entenderse desde un punto de vista ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Que la salud y enfermedad no es un fenómeno aislado o único, sino que en él, en esos dos fenómenos, interaccionan diversos factores, ¿sí? Los principales participantes, ¿verdad? Que dan origen o que dan lugar a lo que es la salud y la enfermedad, son tres, ¿sí? Los principales autores. En este caso es el agente, el huésped y el medio ambiente. Estos tres factores interactúan en la realidad y dan origen a los distintos, a las distintas situaciones de salud de las personas, ¿sí? Por eso se le conoce como una teoría ecológica, porque participan diversos autores, ¿sí? Diversos factores dentro de la realidad. Entonces, el huésped, en este caso, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de un sistema de salud que atiende la salud y la enfermedad de seres humanos, entonces el huésped, en este caso, es el hombre, ¿sí? O las personas. El agente sería diversos tipos, aquí podrían clasificarse en agentes biológicos, que son los, por así decirlo, los principales, entre comillas. Tenemos las bacterias, tenemos los virus, tenemos los hongos, ¿verdad? Este, que son los que producen enfermedades, ¿verdad? En las personas. Tenemos agentes químicos, por ejemplo, algún ácido que caiga encima de una persona, es un agente químico, ¿sí? Mecánicos, algún accidente, por ejemplo, cuando sufrimos de algún accidente automovilístico, es un agente mecánico lo que está causando ese problema de salud. Están los agentes físicos, ¿sí? Y tenemos también los agentes psicosociales. En este caso, ya nos metemos a la parte, este, mental del ser humano, ¿sí? Por ejemplo, el sufrir violencia doméstica es un factor o un agente psicosocial. Entonces, la salud no solamente se está viendo desde una parte física en la persona, sino también desde sus esferas principales, que es la física, la psicológica y la social, ¿no? Entonces, es algo muy amplio en donde, que tenemos que tomar en cuenta para entender lo que es la salud y la enfermedad. Y por último, tenemos el ambiente, que es el lugar o el espacio donde va a estar interactuando tanto el huésped como el agente. ¿Ok? Entonces, esto también se conoce como triada ecológica, ¿sí? Es una interacción, ¿sí? Donde participa el huésped, el agente y el ambiente. Cuando existen, cuando no existe un proceso de enfermedad, se entiende que estos tres elementos viven o conviven de forma equilibrada o armoniosa. Es decir, que no hay evasión entre ellos, sino que cada quien se desarrolla de manera plena, ¿verdad? Sin tener ningún tipo de desorganización, ¿sí? Entonces, cuando se tiene un desequilibrio natural, ¿sí? Entre lo que es el huésped, el ambiente y el agente, entonces pudieran surgir las situaciones de salud y de enfermedad, ¿no? Más que nada de enfermedad, ¿sí? Entonces, otra forma de ver la salud desde este punto de vista, no es, la salud no es algo que pudiera ser, que pudiera ser absoluto o que sea absoluto en las personas. Es decir, no podemos decir que la persona está absolutamente sana o absolutamente enferma, ¿sí? Eso es debido a la naturaleza de esta convivencia que hay constante y permanente. La salud está oscilando, ¿verdad? Entre dos extremos, ¿sí? Tendemos dos extremos, ¿verdad? En lo que, en la, en este espacio oscila lo que es la salud y la enfermedad, ¿sí? Estamos en una interacción constante entre el huésped, agente y medio ambiente y permanente, ¿sí? En este momento, conforme va pasando el tiempo, hay interacción entre estos tres participantes. Entonces, en un extremo tenemos a la salud. Vamos a considerarla como una salud absoluta, ¿sí? Entonces, es prácticamente imposible que alguien se encuentre totalmente en este extremo y, por el otro lado, tenemos una situación de enfermedad absoluta también, la cual también es imposible que alguien se encuentre absolutamente enfermo, ¿sí? Entonces, lo que sucede en este fenómeno de salud de enfermedad es que nuestro, es un estado en el que, en el que todas las personas estamos, ¿sí? Nosotros estamos en un estado de salud y enfermedad, ¿sí? Que tiene que ver con la interacción de estos tres factores. Entonces, ese estado de salud y enfermedad va a estar oscilando entre salud y enfermedad, ¿sí? Entonces, posiblemente algunos estemos más cercanos a lo que es el estado de salud absoluto, ¿sí? Posiblemente nosotros estemos en un estado de salud absoluto, cercano, cercano a lo que es la salud, ¿sí? Y otros, por ejemplo, pudieran estar a algo más cercano a lo que es la salud, la enfermedad, perdón. Disculpen un momento, es que tengo una llamada. Gracias. Disculpen un momento, es que tengo una llamada importante y tuve que contestar. Muy bien, entonces, como les estaba comentando, estamos en un estado de salud y enfermedad donde tenemos dos extremos, la salud absoluta y la enfermedad absoluta, pero nadie puede estar en un extremo total, ¿sí? Sino que el estado de salud de enfermedad va a estar oscilando siempre, ¿sí? Vamos a estar en el medio. La parte más difícil de saber si una persona está enferma o está sana es cuando se encuentra en una parte media, ¿sí? Donde está expuesta a diversos factores de enfermedad que producen enfermedad, pero no manifiesta signos ni síntomas. Muchas personas nos encontramos en una parte media en donde no sabemos si realmente estamos o no estamos enfermos o estamos sanos o estamos enfermos. Y es la parte más difícil de saber. Y es en la parte donde creo que la mayoría o por lo menos la mayoría de las personas no nos encontramos, ¿sí? Porque estamos realmente expuestos a diversos factores que producen enfermedad, pero no alcanzamos a desarrollar signos y síntomas. Entonces, no sabemos si deberíamos atender o no a esta persona. Habrá personas que se encuentren muy del lado de la parte de salud y entonces podríamos, para nosotros es más sencillo saber, de acuerdo a los factores a los que se encuentra, que se encuentra sana, podría relativamente sana la persona. Ahora, por el otro lado, cuando las personas se encuentran cercanos a lo que es el estado de enfermedad, también es más sencillo saberlo porque en este caso las personas ya están manifestando signos y síntomas de algunas enfermedades, ¿sí? Muy bien, entonces la salud y la enfermedad son un estado que va a estar oscilando siempre, va a ser relativo. Muy bien, y eso va a depender obviamente de este fenómeno que se entiende de esta manera como una, como desde un punto de vista ecológico, ¿sí? Donde interactúa el huésped, ambiente y agente. Muy bien, no sé si queda más o menos claro esta parte o tienen alguna duda. Y si queda claro, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, quienes se encargan de tomar, o quienes se encargaron en algún momento de tomar decisiones para la creación de un sistema de salud en nuestro país, tomaron en cuenta este fundamento teórico, ¿sí? Además, se sumó este aspecto teórico que se denomina historia natural de la enfermedad, ¿sí? La historia natural de la enfermedad nos dice que toda enfermedad tiene un proceso en el tiempo, un proceso histórico, ¿sí? Es decir, toda enfermedad tiene un inicio y tiene un final y que se puede identificar, ¿sí? Los momentos por los que pasa o el proceso en el tiempo que lleva el desarrollo y la culminación de esta enfermedad, ¿sí? Todo padecimiento, todo, todo padecimiento patológico o de enfermedad tiene una historia natural, ¿sí? Y en esta historia, es decir, en ese proceso, se pueden identificar dos periodos que dividen a ese proceso histórico, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Yo creo que muchos de ustedes ya han escuchado hablar sobre lo que es la historia natural de la enfermedad y también sobre lo que es la triada ecológica, ¿verdad? Pues estos dos aspectos se tomaron como fundamentos teóricos para crear los sistemas de salud, ¿sí? Para crear el sistema de salud de México. El sistema de salud de México se crea para dar respuesta, entonces, a estos fenómenos de salud y de enfermedad, ¿sí? Porque es algo que es natural, algo que tiene que suceder. En algún momento, algún ser humano va a enfermarse, ¿sí? Y entonces, o uno, dos, tres, dependiendo, y entonces, algo o alguien se tiene que hacer cargo, ¿verdad? De esa situación, porque sabemos bien que si la enfermedad sigue su curso natural, la parte final o la culminación sería la muerte de las personas. Entonces, es un problema de salud pública las enfermedades, por lo cual tenía que crearse un medio, ¿verdad? Para dar respuesta a esta situación o a esta problemática, ¿sí? Por eso se crearon o se crean los sistemas de salud. Y este es el fundamento teórico. Ahora bien, aquí ya tenemos plasmado, ¿verdad? Toda esta historia y la estrategia ecológica, ¿verdad? Este fundamento teórico lo vemos plasmado aquí en este cuadro, ¿sí? Y lo estamos haciendo ahorita de forma resumida. Yo creo que esto tampoco es tan difícil de entender, y ya muchos de nosotros ya habíamos escuchado o estudiado, más que nada, este tema, ¿no? Entonces, aquí vemos de forma muy resumida ya lo que son estos dos fundamentos teóricos, la tríada ecológica y la historia natural de la enfermedad. Muy bien, entonces, al principio hay una interacción, como habíamos dicho, de la gente, el huésped y el medio ambiente. Ok. Aquí no existe ningún problema o ninguna desorganización en este sistema, pero puede que haya un estímulo que desencadene el inicio de la historia de una enfermedad. Muy bien, antes de que esto suceda, tenemos un primer periodo que habíamos dicho, el periodo prepatogénico, ¿sí? Cuando no hay estímulo, cuando no hay inicio de la historia del desarrollo de alguna enfermedad, ¿sí? Ok, hasta aquí, hasta aquí, esto es teórico, esto es fundamento teórico, esta parte. Esto es lo que nos dice la teoría de la enfermedad. Que existe un periodo donde no existen desorganizaciones entre estos tres autores. ¿Qué hace el sistema de salud? Tomando en cuenta esto, bueno, el sistema de salud dice, ok, en este periodo podemos crear dos estrategias, ¿sí? Entonces se crea lo que es el fomento de la salud y la protección específica. Es decir, el sistema de salud aprovecha este periodo para poder realizar actividades que tienen que ver con el fomento de la salud y la protección específica, ¿sí? A esto se le llama prevención primaria. Esto ya tiene que ver con el sistema de salud. Y esto recae principalmente en el primer nivel de atención. ¿Sale? Entonces, esta parte teórica se utiliza para saber cómo actuar el sistema de salud y cómo constituirse, ¿sí? Cómo organizarse. Ok. Entonces, dice el sistema de salud, necesitamos algo llamado primer nivel de atención para realizar actividades sobre fomento de la salud y protección específica, ¿sí? Y a esto le vamos a llamar prevención primaria. Y esto va a estar constituido o va a estar delegado a lo que es el primer nivel de atención, como las clínicas rurales, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a crear ahí programas, por ejemplo, o acciones que tengan que ver con la promoción de la salud. Por ejemplo, educación para la salud, nutrición, higiene ambiental, higiene de la vivienda, protección específica, inmunizaciones, profilaxis, etcétera, etcétera, ¿no? En base a esto, el sistema de salud va a organizarse para dar respuesta durante este periodo prepatogénico, ¿sí? Y también en el área, en el ámbito administrativo es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos un presupuesto por ejemplo, tenemos el 7% del producto interno bruto, entonces administrativamente tenemos que decidir cuánto se le va a destinar para realizar estas acciones en este primer nivel, ¿sí? Y es parte de lo que es el sistema de salud. El sistema de salud es algo administrativo. ¿Y cuánto se va a destinar para el siguiente periodo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a decir que existe un desequilibrio, una desorganización entre estos tres autores y a eso le vamos a llamar estímulo y comienza la historia de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, esto pasa al siguiente periodo llamado periodo patogénico, ¿sí? Y este periodo patogénico se va a dividir teóricamente en el periodo de latencia, es decir, donde se incuba o se, o crece, ¿verdad? el agente que va a causar la enfermedad, ¿sí? Posteriormente, vienen cambios tisulares y antes de estos dos, durante estos dos, perdón, subperiodos, no existen, no existen manifestaciones de enfermedad. Muy bien. Cuando se presentan las manifestaciones de la enfermedad, es decir, cuando ya hay signos y síntomas, se dice que la enfermedad ha cruzado el horizonte clínico. ¿Sí? Muy bien. Cuando se cruza el horizonte clínico, entonces se comienzan a manifestar los signos y síntomas de la enfermedad. Posteriormente, la enfermedad sigue su curso y causa daños a los individuos. ¿Sí? Daños considerables. Y si continúa esta historia, pues, el estado final o el desenlace sería la muerte o un estado crónico en el individuo. ¿Sí? Entonces, esta parte teórica, ¿para qué la utiliza el sistema de salud? Bueno, pues dice el sistema de salud, durante ese periodo vamos entonces a crear tres estrategias de intervención. La primera la vamos a llamar diagnóstico precoz y tratamiento inmediato. Lo ideal es que se detecte la enfermedad antes de que cruce el horizonte clínico. ¿Sí? De eso se trata. Entonces, obviamente, eso tiene que ver mucho con la forma de diagnosticar la enfermedad, estrategias de diagnóstico temprano. Por ejemplo, el cáncer de mama es una enfermedad que se diagnostica antes de cruzar el horizonte clínico. Y existen muchas otras. Puede haber tratamiento médico en este caso, ¿sí? Para que ya no siga la historia natural de la enfermedad. Ahora bien, una vez que se haya cruzado el horizonte clínico, dice el sistema de salud, bueno, vamos a continuar con la siguiente estrategia, que es la limitación del daño. Muy bien, ya no pudimos detectarlo a tiempo, pero podemos limitar lo más posible los daños que pueda causar la enfermedad. Y entonces, se crea este tipo de estrategias y cada una de ellas conlleva diversas actividades en diferentes áreas, tanto médicas como de enfermería, como de laboratorio, como trabajo social, etcétera, etcétera. Muy bien, y por último, el tercer aspecto teórico de esto que sería el desenlace que sería el estado crónico de la muerte y dice el sistema de salud en este caso podemos nosotros aplicar una técnica de rehabilitación en el caso de que la persona no fallezca para poderla incorporar a su estado social previo, ¿no? Lo más que se pueda. A estas dos partes se le conoce como prevención secundaria y a estas dos, a esta última parte se le conoce como prevención terciaria y a todo esto se le conoce como niveles de prevención, ¿vale? Entonces, esta es la parte, aquí se, aquí se convergen, ¿verdad? Ese aspecto teórico y también el aspecto práctico que tiene que ver con el sistema de salud, ¿sí? Es así como se fundamenta, ¿verdad? La forma de intervenir del sistema de salud en nuestro país, ¿sí? Administrativamente esto tiene mucho que ver porque así se puede saber cuánto se va, cuánto recurso se va a destinar para cada uno de estas, de estas estrategias y no solamente recurso económico sino que también recurso humano, este, tecnológico, ¿verdad? Farmacológico de todo tipo, ¿sí? Administrativamente esto es sumamente importante, ¿sí? Y este sería el fundamento. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. No ninguna. ¿Sí se está entendiendo o me estoy, este, o los estoy confundiendo? Sí, sí se está entendiendo. Muy bien. Ahora bien, y es así como se fue construyendo el sistema de salud para dar respuesta a esos fenómenos o a ese fenómeno de salud enfermedad. ¿Sí? Entonces recordemos que nuestro sistema de salud sería todo esto que estamos viendo aquí. Es decir, existe un solo sistema de salud. Sin embargo, este sistema de salud está subdividido, ¿verdad? las dos principales divisiones que tiene este sistema de salud en México. Este, la podemos, podemos notar que existen dos partes principales que componen el sistema de salud, que es la parte pública y la parte privada. en cuanto a la parte pública de nuestro sistema de salud va a estar dividido a su vez por lo que es la seguridad social y la seguridad de salud general. La seguridad social va a estar encargada de atender la salud y la enfermedad de aquellos que que se encuentren afiliados, ¿verdad? a alguna institución de seguridad social. ¿Sí? La seguridad social va a tener un sustento un sustento económico principalmente por tres fuentes principales. la contribución de parte del gobierno, la contribución de parte del empleador y la contribución de los trabajadores. ¿Sí? Va a ser tripartita en este caso, así se le conoce, porque son tres autores quienes van a contribuir para sustentar con recursos a lo que es la parte de la seguridad social y a las instituciones que conforman la seguridad social. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios de la seguridad social en México? Aquellos trabajadores formales que cuenten con un empleador formal. Los familiares de esos trabajadores y los trabajadores jubilados también. En el caso de lo que es el liste, que es una institución relativamente más grande que Pemex, Sedena y Marina, este estos dos estos dos grupos de instituciones su una de sus características es que el empleador es el mismo estado en este caso, ¿sí? No es un empleador privado, sino que el estado sería el empleador de aquellos trabajadores que pertenecen a estas instituciones. entonces la contribución gubernamental aquí sería doble. Por parte, la parte de que de por sí le toca al estado brindar para estas instituciones y como en este caso el estado también es el empleador, es doble la contribución que tiene el estado y también el estado es el que administra administrará o administra esos recursos que van a llegar a estas instituciones y bueno indirectamente e indirectamente también van a administrar la contribución de los trabajadores es decir el estado está en estos casos participando de una administración total y destinación de recursos total prácticamente por parte del estado por eso es susceptible o más susceptible a diversas fugas de capital o de recursos en estas instituciones y como es más grande el liste en este aspecto entonces ahí se va a ver o se nota más bien esa susceptibilidad que se tiene bueno es un dato nada más ahora bien en el caso del IMS está mal escrito esto el caso del IMS este aquí los empleadores los empleadores que son los patrones privados que contribuyen verdad bueno pues son un ente separado de lo que es el gobierno entonces aquí la administración de los recursos tal vez no sea tan susceptible verdad a cambios o a fugas ¿sí? muy bien entonces estas instituciones pertenecen a la seguridad social y van a brindar sus servicios a través de los de las diversos hospitales clínicas y médicos y trabajadores a los beneficiarios que ya habíamos mencionado por otro lado tenemos dentro de la parte pública de nuestro sistema de salud a lo que es la seguridad general seguridad de salud general y esta va a estar este beneficiando aquellas personas que no cuenten con seguridad social es decir que no estén inscritos en algún trabajo formal que no cuenten con seguridad social ¿sí? pudieran contar con seguridad privada pero también tienen derecho a la seguridad general ¿sí? esta seguridad este de salud se dice que es para población abierta ¿sí? y va a estar sustentada por recursos económicos por dos partes la parte del gobierno federal de todo el gobierno de la república y por parte también de los gobiernos estatales ¿sí? eso serían este a cada a nivel nacional se destina un porcentaje del producto interno bruto para la atención a la salud esa parte parte de ese de ese de ese de ese recurso se destina a a la seguridad de salud general y a los estados a cada estado también se le da una este una cantidad que no es igual para todos los estados de recursos económicos para sustentar esta parte ¿sale? y es ahí donde convergen la contribución federal y la contribución estatal entonces esta esta seguridad general de salud para población abierta va a estar distribuida ¿verdad? los servicios van a estar distribuidos por las instituciones que ya conocemos que es el INSABI la Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar de igual manera a través de sus hospitales clínicas y trabajadores de la salud ¿a quiénes? como ya habíamos dicho a personas que no se encuentren trabajando de manera formal y aquellos desempleados muy bien esa sería la parte pública que abarca nuestro sistema de salud y por otro lado también y no menos importante es la parte privada y esta va a ser también para la población abierta pero que tenga la capacidad de pagar estos servicios así este así de sencillo muy bien entonces es así como se compone nuestro sistema de salud para dar respuesta a lo que es este fenómeno tan completo de salud y enfermedad muy bien alguna duda o comentario por mi parte no me quedó todo bien bien claro ok vamos a a continuar entonces tenemos que conocer algunos datos importantes de acuerdo que tienen que ver con nuestro sistema de salud por ejemplo el producto interno bruto que se destina ese recurso económico que se destina a la salud en nuestro país del 2020 fue de 2.95 por ciento y en el 2022 disminuyó a 2.93 por ciento este esta cantidad o este porcentaje está muy por debajo del indicador internacional de acuerdo a la organización para la cooperación y el desarrollo que es de 6.5 por ciento ese sería ese tendría que ser el mínimo que se debe que se debería invertir en salud en cada país y estamos a menos de la mitad de ese porcentaje entonces bueno eso tiene implicaciones evidentes en la realidad y yo creo que como profesionales y como usuarios también del sistema nacional de salud pues lo podemos notar lo podemos vivir lo podemos experimentar en México existen más de 23.000 unidades de salud que pertenecen a nuestro sistema de salud el 86 lo acapara evidentemente el sector público pero también un porcentaje considerable lo tiene el sector privado con un 17.2 por ciento más de mil hospitales son públicos y estos cuentan con más de 78.000 camas censadas de los hospitales públicos el 53.7 por ciento pertenecen a el sector de seguridad social y el resto se lo van a dividir entre la atención a población abierta que es la seguridad general y la seguridad privada en cuanto a trabajadores de la salud dentro de nuestro sistema de salud el 22.2 por ciento lo van a constituir los médicos el 30.5 vamos a estar nosotros como enfermeros y enfermeras y el 4.5 por ciento al personal se va a distribuir en aquellos servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento el resto pues son los otros diversos trabajadores ¿no? de mantenimiento de trabajo social etcétera etcétera pero bueno tenemos aquí podemos observar que tenemos nosotros un porcentaje mayoritario ¿no? en cuanto a la atención privada también tenemos datos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta sobre todo en este ámbito administrativo en México son siete entidades estatales federativas Ciudad de México el Estado de México Jalisco Michoacán Nuevo León Guanajuato y Puebla que acaparan el cincuenta y tres por ciento de las instituciones privadas de salud ¿sí? que prestan este que aproximadamente son más de dos mil ochocientos establecimientos particulares de salud que prestan servicios ese cincuenta y tres por ciento se encuentra distribuido en estos estados ¿por qué es importante esto? bueno porque como profesionales ¿verdad? cuando requerimos de empleo debemos saber cuáles serían las opciones más viables ¿verdad? para poder laborar emigrar más que nada ¿no? entonces sabemos podemos saber que que estos siete estados son propuestas muy adecuadas para poder este considerarlo como una fuente de empleo ¿no? para los trabajadores de la salud en el ámbito privado me refiero ¿sí? muy bien este en total se registraron más de dos millones doscientos mil egresos hospitalarios en establecimientos particulares en el dos mil veintiuno ¿sí? es una cantidad realmente grande de personas que logran egresar de los hospitales particulares de estos la mayoría el noventa y ocho por ciento fueron altas es decir que que se fueron a sus casas y apenas el uno punto dos por ciento fueron de función es decir que tiene un impacto realmente importante en la salud de las personas ¿sí? este tiene tiene resultados realmente buenos el ámbito privado y otro dato importante es que de los sesenta y nueve mil cuatrocientos diez egresos que se tuvo en el dos mil veintiuno por COVID diecinueve en el ámbito privado el noventa y dos punto cinco por ciento sobrevivieron fueron altas y el siete punto cinco por ciento fueron defunciones es decir fue un porcentaje relativamente bajo de defunciones que se tuvo por COVID en la atención privada ¿sí? eso es otro dato importante también en comparación de de lo público ahorita no tengo el dato público sería bueno que lo investigamos y lo comparáramos con este con este dato muy bien aquí hay algún comentario alguna pregunta bueno entonces por otro lado aparte de tener un fundamento teórico el sistema de salud debe estar ligado este también a una ley que le permita desarrollar sus actividades ¿verdad? de forma legal y también de forma moral ¿sí? por eso también se crea la ley general de salud que va a acaparar esta este apartado ¿no? que tiene que ver con la parte legal y la parte moral muy bien vamos a de aquí vamos a recordar o vamos a mencionar algunos artículos que forman parte de la ley general de salud para tener una idea general de qué es lo que nos menciona esta esta parte ¿sí? por ejemplo el capítulo el artículo primero la presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo cuarto de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en la constitución política pues recordemos que el artículo cuarto habla sobre el derecho a la salud de todas las personas ¿sí? y entonces la ley general de salud retoma el cumplimiento de este artículo cuarto de nuestra constitución política el artículo dos nos menciona el derecho a la prestación de la salud perdón el derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades se pretende mantener el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades también se pretende la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social cuarto la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación conservación mejoramiento y restauración de la salud quinto el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población quienes van a ser las autoridades sanitarias dentro del sistema de salud aquí se mencionan cuatro es el presidente de la república el consejo de salud de salud general la secretaría de salud los gobiernos de las entidades federativas incluyendo el departamento del distrito federal estos son las autoridades sanitarias y de ahí se desprenden otras autoridades entonces tenemos un organigrama nacional donde el el directivo máximo de 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 control interno de lo que es el sistema nacional recae en el secretario de salud de ahí surgen ¿verdad? este otros directivos que están subordinados al secretario de salud y en el primer nivel tenemos al subsecretario de renovación y calidad tenemos al subsecretario de prevención y promoción de la salud subsecretario de administración y finanzas comisión coordinadora de hospitales de alta especialidad y unidad coordinadora de vinculación y participación social de estos de esta línea que está directamente subordinada al secretario de salud se van a desprender otras subdirecciones ¿sabes? dependiendo de el tipo de subsecretaría a la que pertenezca por ejemplo en el caso de renovación y calidad tenemos a la dirección general general de planeación y desarrollo que a su vez dirige a la dirección de informática y que a su vez está dirigiendo a la dirección de calidad y educación en la salud y la dirección de información en salud y así es como se distribuye la dirección dentro de nuestro sistema de salud muy bien otro tema importante que tiene que ver también con el sistema de salud de México es la atención médica la atención médica en este caso no lo vamos a entender como aquellas acciones que surgen a través del personal médico sino que la atención médica la vamos a entender como todos aquellos servicios que prestan los diversos profesionales de la salud incluido enfermería ahora bien como es el estado el que se encarga de distribuir esa capacidad financiera que se tiene con la que se cuenta entonces de eso va a depender mucho el funcionamiento la eficacia y la eficiencia del sistema de salud de una buena administración por parte del estado y del recurso disponible ¿sale? a pesar de que la ley la ley general de salud y la constitución política de los estados unidos mexicanos pretendan ¿verdad? mantener o procuren ¿verdad? llevar ciertas ciertos objetivos al final esto este cumplimiento va a recaer mucho en la buena administración y en los recursos disponibles para poder lograr esos objetivos entonces por eso mismo podemos leer algo en lo que es la ley general de salud y ver algo tal vez distinto en lo que es la realidad en sí ¿no? ¿por qué? porque eso depende de la administración correcta y de los recursos disponibles entonces como ya habíamos dicho la atención médica es el conjunto de acciones que los profesionales de la salud realizamos para promover prevenir curar rehabilitar y tratar los problemas de salud de la población muy bien existen diversas funciones que tiene la atención médica estas funciones se pueden dividir en tres aspectos o tres apartados muy bien entonces tenemos tres apartados en los cuales podemos dividir la atención médica que tiene que ver con todos los profesionales de la salud la realización realizadas por el gobierno y en cuyo caso los beneficiarios de estas acciones casi nunca intervienen y esto tiene que ver con la parte administrativa totalmente la destinación de recursos por ejemplo y también tenemos las realizadas por los establecimientos médicos esto ya es más aterrizado a la parte asistencial de nuestros pacientes en el área médica que se lleva a cabo sobre todo en establecimientos como hospitales clínicas entre otros y las realizadas por el propio individuo y eso ya es más que nada aquella educación que se da a la persona y que pueda ser activa aquí hay una interacción entre lo que es el paciente y los profesionales de la salud en las actividades realizadas por establecimientos médicos y aquí ya tiene que ver únicamente con las actividades realizadas por el propio individuo de acuerdo a la educación que se le dio para poder llevar a cabo acciones de salud sobre todo acciones promotoras de salud ahora bien dentro de las acciones más específicas en la práctica directa de las prestaciones médicas tenemos principalmente lo que es la promoción de la salud la protección específica el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno la curación la rehabilitación y también lo que es la docencia la investigación la administración y aplicar los aspectos relacionados a la legislación en salud y el ejercicio profesional estas nueve acciones serían las acciones generales y al mismo tiempo específicas que llevamos a cabo los que damos prestaciones médicas ahora bien para que se lleve de manera adecuada todas estas actividades existen ciertos requisitos que debe tener la atención médica estos requisitos van a estar involucrando tanto a los beneficiarios como a los prestadores de servicios de salud y los recursos uno de los requisitos que debe tener la prestación médica para atender los problemas de salud de la población es que esta debe ser con igualdad es decir todas las personas deben ser atendidas de igual manera y con los mismos recursos en sus problemas de salud de salud y enfermedad la otra parte es la calidad en donde todos los servicios que se presten a la población deben de conservar aquellos principios de calidad de acuerdo al área a la que corresponda ya sea al área médica o al área de enfermería o algún otro área se debe contar con la tecnología apropiada para atender esos problemas y esta atención debe ser oportuna completa accesible y sobre todo científica que debe tener un fundamento siempre científico existen diversos niveles de atención médica tenemos el primer nivel de atención médica el segundo nivel de atención médica y el tercer nivel de atención médica esos son los que ya habíamos mencionado previamente primero segundo y tercer nivel de atención y esto para qué administrativamente para qué nos sirve dividir la atención médica en estos tres niveles bueno pues para poder destinar y distribuir los recursos con los que se cuenta para la atención de los problemas de enfermedad y de salud de las personas estos niveles nos van a ayudar para saber cuánto hay que destinarse para cada uno de los de estos servicios que prestan cada uno de estos niveles sí y bueno recordemos que teóricamente estos se encuentran distribuidos en lo que es el periodo prepatogénico y en el periodo patogénico en este en este caso sería el primer nivel de atención está en el periodo prepatogénico y estos dos niveles en el periodo patogénico ok de aquí surge un concepto muy importante que es la atención primaria a la salud sí este concepto surge ¿verdad? para determinar cuál cuáles son los los servicios básicos con los que debe contar la comunidad a veces es muy este fácil confundir la atención primaria de la salud con el primer nivel de atención médica y esto no es así la atención primaria de la salud nos dice que es el conjunto de acciones al alcance del individuo familia y comunidad para satisfacer sus necesidades básicas de salud de acuerdo a a la organización para la cooperación y el desarrollo y a la OMS el individuo la familia y la comunidad debe de contar con ciertos servicios básicos para poder satisfacer sus necesidades básicas de salud esos servicios básicos normalmente los vamos a encontrar en el primero y en el y parte del segundo nivel de atención dice la OMS que eso es suficiente para poder satisfacer las necesidades básicas básicas de salud no complejas y esas y esas acciones ¿verdad? y esos recursos y y esos servicios que van a satisfacer las necesidades básicas las van a proporcionar el primer nivel de atención y el segundo nivel de atención en nuestro sistema de salud en México ¿sale? es decir la atención primaria de la salud es decir la el conjunto de acciones para satisfacer las necesidades básicas del individuo familia y comunidad va a estar acaparado por el primero y parte del segundo nivel de atención de nuestro sistema de salud ¿sale? la atención primaria de la salud tiene mucho que ver con la parte preventiva ¿sí? de promoción de la salud de protección específica y también tiene mucho que ver con el diagnóstico temprano ¿sí? eso es lo básico que debe contar un individuo familia y comunidad a eso le vamos a llevar atención primaria de la salud ok ahora administrativamente se crea se crean estos tres niveles ¿verdad? pero que obviamente no se crearon para de alguna manera con la intención de de ser la atención primaria simplemente coincide que la atención primaria de la salud aquellos servicios este van a estar administrativamente dentro de estos dos niveles no sé si y si me logré explicar o o este tienen alguna duda por ejemplo ya ahorita podríamos diferenciar o conceptualizar de manera correcta qué es la atención primaria a la salud y diferenciarla sobre todo de lo que es el primer nivel de atención médica si alguien está de acuerdo podría con sus palabras decir cuál es esa diferencia entre lo que es la atención primaria de la salud y el primer nivel de atención médica de atención que la salud es la salud de atención y la salud de atención y de atención y de atención Este, ¿sí me escucharon? Sí, maestro, ¿sí se escucha? Sí, se escucha. Ah, bueno, ok, solo quiero que me confirmen si ya podemos hacer esa diferencia o identificar esa diferencia entre lo que es la atención primaria de la salud y lo que son los, sobre todo el primer nivel de atención. Sí, sí lo identificamos. Bueno, de parte sí. Perfecto. Bueno, voy a hacer otro breve resumen de lo que es la atención primaria de la salud y lo que es los niveles de atención médica. En el caso de los niveles de atención médica, estos surgen administrativamente para poder dividir tanto los recursos que se van a destinar como los tipos de servicios que se van a destinar dentro de nuestro sistema de salud. ¿Verdad? Esto es administrativo, ¿sí? Una estrategia administrativa, vamos a decirlo así. Por otro lado, la OMS menciona que el individuo y la familia y la comunidad debe contar con acciones y servicios que puedan satisfacer sus necesidades básicas de salud. Esos servicios y esas acciones sí las ofrece nuestro sistema de salud dentro del primer nivel de atención y dentro y parte del segundo nivel de atención. Ahí están esos servicios que son básicos, que tienen que ver con la atención primaria de la salud. Muy bien, yo creo que con eso ya queda más claro. Sí, profe, le puedo comentar. El primer nivel de salud, pues es el más cercano a la población. Es el primer contacto, podríamos decir, que es donde se puede hacer el diagnóstico y de ahí partir a qué nivel podría canalizar al paciente. Si requiere otro nivel o si se puede llevar su tratamiento ambulatorio que puede hacer en su casa y a través de medicamentos, pues de primer nivel, los medicamentos básicos. Y al segundo nivel, bueno, en el primer nivel entraría todo lo que son medicina general, gerontología, consultorios, centros de salud, médicos familiares y comunitarios. Los medicamentos básicos son de primer nivel. En el segundo nivel ya entrarían en clínica hospital donde requieran especialidades, ginecología, cirugía, traumatología y algo más específico. En el tercer nivel sería prácticamente lo mismo en cuanto a la atención de especialidades, pero donde requieran cirugías mayores, donde no se pueda tratar ni en el primero ni en el segundo nivel de atención. Esa sería la gran diferencia de los tres niveles que incluso en México tenemos un cuarto nivel que es de trasplante de órganos, por ejemplo, es el 20 de noviembre. Ahí es donde se hacen este trasplante de riñón, de hígado, de cirugía mayores específicos, donde no podría intervenir ni el primero ni el segundo ni el tercer nivel de atención. Es todo. Ok, muchísimas gracias por su comentario. Muy bien, no sé si hubiera otro comentario o una pregunta. Sí, buenos días, yo quiero participar. Adelante, por favor. El primer nivel de atención es, estamos hablando de la atención médica, donde tenemos la detección, el control, la detección, primero la promoción, la detección y el control de las enfermedades. Y como tal, es la atención primaria donde tenemos, como decía la compañera, el primer contacto, donde vamos a intervenir a la prevención más que nada. En el segundo nivel ya tenemos la intervención y en el tercer nivel tenemos la intervención con rehabilitación, que es donde vamos a integrar ya al individuo, a la sociedad. Eso sería la atención y pues es donde se desglosan pues las actividades complejas en cuanto a la parte administrativa. Esa sería mi participación, muchas gracias. Muchísimas gracias por su comentario. Así es, cada nivel tiene, ¿verdad?, diversas funciones y diversas actividades. Por eso se crearon esos tres niveles, para hacer una administración más ágil, ¿no? Ahora, estábamos hablando sobre la atención primaria a la salud. La atención primaria es un conjunto nada más de servicios con los que debe contar la población para satisfacer sus necesidades básicas. ¿Cuáles son esas funciones básicas que requiere la población según la OMS? La población requiere la promoción de la salud, educación para la salud, buena nutrición, buena higiene ambiental, buena higiene en la vivienda. Requiere también protección específica, inmunizaciones, profilaxis, protección en el trabajo. También requiere de forma básica lo que es un diagnóstico temprano de alguna enfermedad hasta ahí. Eso dice la OMS, que requiere la población. Y a eso la OMS le llama atención primaria. También pudiera llamarse atención básica de salud. Muy bien. Entonces, nuestro sistema de salud sí lo ofrece, sí lo tiene, ¿verdad? Y esos servicios lo tiene en su primer nivel de atención y parte de su segundo nivel de atención. Entonces, este, así es como, como podemos entender estas dos partes, tanto lo que son los niveles de atención y lo que es la atención primaria. Muy bien. Existen diversos programas, ¿verdad? Que van a contener los diversos servicios que se, que se dan dentro de cada nivel de atención. En el caso del primer nivel de atención médica, existen programas que tienen que ver con la educación para la salud, el control de enfermedades transmisibles, tiene que ver también con la salud escolar, programas de salud dental, salud mental también, salud industrial y seguridad social. Estos programas de primer nivel de atención, una de sus características es que no requieren de tecnología compleja para llevarlos a cabo, ¿verdad? Y los servicios, estos servicios de salud que conllevan estos programas, pues, se pueden ofrecer en consultorio, en centros de salud, en centros de salud, en casas de salud, o ir directamente, ¿verdad?, a las empresas donde están los trabajadores. Muy bien. El segundo nivel de atención está orientado, como ya dijimos, en el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, así como la limitación del daño. Los programas que van a estar dentro de este segundo nivel de atención tienen que ver con este tipo de funciones, que ya mencionamos, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Y se van a llevar a cabo, sobre todo, en hospitales de segundo nivel y consultorios. Estos consultorios, ¿verdad?, van a estar, de alguna manera, divididos por especialidades médicas. Las principales que debe contar el segundo nivel de atención son medicina interna, cirugía, ginecología y obstetricia, pediatría y alguna otra especialidad. En el tercer nivel de atención, los programas tienen que ver, como ya mencionamos, con la rehabilitación y la reincorporación social de la persona. En este caso, una de sus características es que en el tercer nivel se requiere del uso de tecnología compleja y, sobre todo, cara, ¿verdad?, equipo sofisticado y también personal experto y especializado. Ahora bien, de acuerdo a estos niveles, la mayoría de la población se atiende únicamente en lo que es el primer nivel, el 85%. El segundo nivel acapara el 12% de las personas y el tercer nivel acapara únicamente el 3% de toda la población. Entonces, obviamente, aquí, por lógica, tendría que invertirse más en lo que es el primer nivel en el segundo y, por último, en el tercer nivel, ¿verdad? Pero, bueno, sabemos que no es así. Y eso se debe a que nuestro sistema de salud tiene diversas características. ¿Sí? Una de sus características principales de nuestro sistema de salud es que se dice que es un sistema de salud curativo o también se le conoce como un sistema de salud reactivo. ¿Qué quiere decir? Que al sistema de salud en México le interesa más intervenir cuando la persona padece ya o presenta un padecimiento patológico o decir, es decir, que ya presenta una enfermedad, ¿sí? Nuestro sistema de salud se enfoca más en curar a la persona que ya tiene una enfermedad, ¿sí? Es decir, cuando se destinan los recursos, se destinan más en lo que es el segundo y tercer nivel de atención por ser de tipo curativo. Lo ideal es que se cambiara esa forma de atender la salud dentro de nuestro sistema. Es decir, que se enfocara más en la parte preventiva. ¿Sí? Para que la persona ya no desarrolle la enfermedad. Pero bueno, existe una enorme cantidad de factores que no permiten, ¿verdad? Que el sistema de salud sea de tipo preventivo y no de tipo curativo. Y no acabaríamos en un mes de hablar de eso, ¿verdad? Porque son muchos realmente los factores y sobre todo los intereses que se tiene, porque es complejo la atención a la salud en los diversos países. Entonces, este, se ha intentado y se ha propuesto ya hace un tiempo que se cambie el enfoque de curativo a preventivo, pero pues solamente ha quedado en iniciativas y propuestas. Sí, así que muy seguramente vamos a seguir viviendo muchos años más con este tipo de sistema curativo o asistencial. Uno de los factores, por mencionar uno, es el tipo de sistema económico en el que vivimos. Sabemos que estamos en un sistema capitalista, entonces el flujo de dinero es un interés muy importante. Y es más redituable el hecho, si es más redituable que la persona se enferme a que la persona no se enferme, ¿sí? Por ejemplo, una persona que desarrolla alguna enfermedad crónica, cuánto invierte, por ejemplo, vamos a suponer que padece diabetes, ¿no? Bueno, ¿cuántos años va a estar invirtiendo en medicamento, en servicios de salud, verdad? Y en algún otro aspecto que tenga que ver con su salud, ¿no? Una persona con diabetes, ¿cuánto dinero invierte durante toda la vida que lleve, durante todo el tiempo que padezca la enfermedad? ¿No? ¿Y quiénes serían los beneficiarios de eso? Ahora bien, en comparación de una persona que está relativamente sana, si comparamos cuánto gasta una persona que no padece ninguna enfermedad a cuánto gasta una persona que padece alguna enfermedad crónica, pues es mucho más redituable la persona que sí padece una enfermedad a la persona que no padece una enfermedad. Entonces, le digo, hay una cantidad enorme de factores y de intereses económicos dentro de nuestro sistema capitalista que bloquean o impiden, ¿verdad?, el cambio de paradigma de un sistema curativo a un sistema preventivo. Entonces, sí va a ser un poco difícil que veamos un cambio en ese sentido en nuestro sistema de salud, ¿verdad? Muy bien, otra de las características de nuestro sistema de salud es que su cobertura es limitada a la capacidad económica del paciente, ¿sí? Sí, debido a que, a pesar de que haya el primer nivel de atención médica, hay lugares donde tal vez no se cuente con ese tipo de servicios. Y si hablamos de segundo nivel de atención médica, es aún más difícil que ciertos lugares, sobre todo zonas marginadas, cuenten con los servicios de un segundo nivel de atención, por eso hay comunidades que pacientes tienen que salir y viajar a una comunidad más grande donde sí se cuente con el segundo nivel de atención. Normalmente, el segundo nivel de atención y el tercer nivel de atención se ubican en puntos estratégicos y normalmente son ciudades grandes, ¿sí? Donde hay más acceso de transporte. Entonces, difícilmente va a llegar esos servicios a zonas marginadas. Entonces, ellos tendrían que salir o viajar hacia esos lugares. Entonces, de alguna manera también tiene que ver con la capacidad económica que tenga la persona para trasladarse en ese caso. Entonces, tratamientos con base en medicamentos. Es una de las características también muy marcada en nuestro sistema de salud, ¿sí? La única, bueno, una de las pocas formas de tratar enfermedades dentro de este sistema se basa principalmente en el uso de fármacos, ¿sí? Entonces, esa es una de las características. No se ha admitido o se ha admitido este otro tipo de tratamientos, ¿verdad? Pues también por muchas cuestiones que, bueno, que no vamos a profundizar en este momento, pero bueno, es una de las características que los tratamientos son únicamente o casi, casi exclusivamente en base a fármacos. Atención de tipo especializado, también es otra de las características del sistema de salud. Y la concentración. ¿A qué se refiere con la concentración? Es como les decía, la ubicación de los servicios dentro de nuestro sistema de salud van a estar distribuidos estratégicamente en lugares donde la población o la mayoría de la población tenga acceso. Y eso serían ciudades grandes, ¿sí? O ciudades relativamente grandes. Y la calidad de la atención, bueno, pues hay una lucha constante, ¿verdad? Y un esfuerzo constante que se hace para que la calidad de la atención sea la adecuada y la correcta, ¿verdad? Mientras se brindan estos servicios de salud. Ok, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, maestro, ninguna. Ok. Bueno, entonces yo creo que sí vamos a tener una segunda parte a partir de las 3 de la tarde. Esta sería ya la última diapositiva de esta sesión, de esta parte, y ya nos veríamos a las 3 de la tarde, ¿vale? Entonces, en cuanto a la división del trabajo en los establecimientos de médicos de los tres niveles, vamos a tener, vamos a tener lo que es la atención médica, los servicios técnicos y los servicios administrativos. Normalmente, estas son las formas de cómo dividir el tipo de servicio que se ofrece en las instituciones que pertenecen al primero, segundo y tercer nivel de atención. ¿Para qué nos sirve esta división? Por ejemplo, la atención médica es una categoría, ¿sí? En donde pertenecen ciertos profesionales, sobre todo los médicos, ya sea generales o especialistas, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve? Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que es el salario, ¿sí? Los médicos, quienes pertenecen a la atención médica, tienen ciertos, cierta percepción salarial, ¿sí? Los que pertenecen a servicios técnicos también tienen cierta percepción salarial y servicios administrativos. En el caso de enfermería, se ubica normalmente en contratos que hablan de servicios técnicos, ¿sí? Por eso, la percepción salarial suele ser menor a contratos que hablan de atención médica, pero profesionales que pertenecen a esta categoría. Ahora, ha habido muchas, están habiendo cambios, de hecho, sobre todo aquellos que conocemos como la homologación, ¿sí? Que es saltar de una categoría a otra y cambiar el tipo de percepción, ¿verdad? Cumpliendo ciertos requisitos, ¿sí? Ciertos requisitos, como por ejemplo, este, el nivel académico, este, la experiencia laboral, la antigüedad más bien laboral, y sobre todo la, este, la existencia de plazas para cubrir esas categorías, ¿no? Entonces, sin embargo, en la mayoría de las, de las instituciones, se maneja a través de este, de estas tres, estos tres, este, divisiones de trabajo, servicios administrativos, servicios técnicos, y atención médica. Y normalmente, enfermería se encuentra dentro de lo que son servicios técnicos. Muy bien, en el, del, del dos mil dieciséis, a, perdón, del dos mil seis al dos mil dieciocho, se contaba con dieciséis punto seis por ciento de enfermeras licenciadas en el dos mil seis, y en el dos mil dieciocho incrementó al treinta y siete punto un por ciento, ¿sí? En el dos mil dieciocho se contaba con cuarenta y siete punto seis profesionales de enfermería de nivel técnico. Es decir, todavía existe un, un gran, este, una gran labor, una gran tarea para que la mayoría de profesional de enfermería, ¿verdad? Este, sea de un nivel licenciatura. Eso ayudaría mucho porque así tendríamos más fundamento, ¿verdad? Para poder reclamar una categoría o un respeto a nuestro, este, a nuestro nivel de percepciones, ¿sí? Entonces, por eso estamos en constante, ahora sí, capacitación, ¿verdad? Porque es como toda profesión, requerimos, ¿verdad? De un, de una mejor posición, ¿sí? Así que vamos, va incrementando, evidentemente, así como lo vemos aquí. Tomamos en cuenta que es una profesión relativamente nueva en el mundo, ¿sí? Pero vamos, de alguna manera, a pasos rápidos. De acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo, en el dos mil dieciocho, el setenta y cinco por ciento del personal de enfermería, este, eran asalariados. Es decir, pertenecían a una empresa, este, pública o privada que les pagaba. El seis punto cuatro por ciento era dueña o dueño de una empresa, ¿verdad? Y el quince punto tres por ciento era trabajador por cuenta propia, ¿sí? Es decir, en la mayoría del profesional de enfermería se enfoca en el trabajo, este, salarial, ¿sí? Ya sea público o privado. Sin embargo, también es una cantidad considerable a aquellas personas, enfermeros y enfermeras que trabajan por cuenta propia. ¿Sí? Muy bien, en cuanto a la cobertura de contratos, en el dos mil veinte, la tuvo en mayor medida la Secretaría de Salud, acaparando el cuarenta y dos por ciento del profesional de enfermería, que elabora en una institución pública. Y el treinta y cuatro por ciento lo acaparó el IMSS con un treinta y cuatro por ciento, ¿verdad? Y el resto, pues, ya sea por cuenta propia o en instituciones privadas. Sí, pero bueno, ahí podemos notar que estas dos son las que más. Sería un setenta y seis por ciento que, que abarcan estas dos instituciones públicas, en cuanto a contratos de personal de enfermería. Normalmente, las tres especial, tres categorías, este, prácticas que se reconocen en estas instituciones tienen que ver con los auxiliares, con enfermeras generales y enfermeras especialistas. De esto, también, obviamente, que va a depender el tipo de percepción salarial que represente cada, cada personal de enfermería. Además, de, de este tipo de categorías, ¿verdad? Lo que va a influir también en la percepción salarial va a ser a ciertos conceptos. Como el sueldo, por ejemplo, todos, la mayoría tiene un sueldo base. Ciertos estímulos, como lo es la productividad, la puntualidad, la docencia, el riesgo laboral y la ubicación geográfica. Entonces, existen otros, ¿verdad? Existen otros, otros conceptos que pueden influir en la percepción salarial del personal de enfermería o pueden ser menos que estos que estamos aquí mencionando, ¿verdad? Eso va a depender del tipo de institución, tanto pública como privada, que va a estar influyendo en la percepción salarial. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario? Ninguna. Vale, vale. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos a las 3 de la tarde, por favor. Bueno, entonces, nos vemos a ratito a las 3 de la tarde. Si me escuchan bien y si logran ver la pantalla. Buenas tardes, profesor. Sí se escucha y se ve la presentación. Bueno, pues nos quedamos hace unos momentos en lo que es la división del trabajo en los establecimientos médicos, es decir, en aquellas instituciones de salud que pertenecen al Sistema Nacional de Salud, ¿verdad? Ya ya nos ha hablado sobre este tema. Y bueno, lo que continúa es el diagnóstico de salud. Es decir, el panorama general que tenemos que conocer todo el profesional de la salud, especialmente los que están en el área administrativa, ¿verdad? A lo que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud actualmente. Es decir, ese perfil epidemiológico sobre las principales enfermedades y las principales causas de muerte, ¿no? Esa situación de salud en la que se encuentra el país y a la cual se enfrenta el Sistema Nacional de Salud, ¿sí? Obviamente que esto también influye en la forma de cómo se llevan a cabo los servicios, las estrategias, los programas, ¿verdad? que con los que se cuenta en el Sistema Nacional de Salud para dar respuesta a esas problemáticas actuales que tenemos en el país, ¿sí? Obviamente que los servicios de enfermería también se adaptan, ¿verdad? A la forma de abordar esos problemas de salud de la población en México. Muy bien, actualmente sucede un fenómeno muy interesante llamado transición epidemiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que se está, se está, las poblaciones actuales de las naciones están transitando, ¿sí? O están cambiando, ¿verdad? Esa dinámica de este fenómeno de salud de enfermedad. Se está, se están dejando atrás padecimientos, ¿verdad? Eh, eran muy característicos de, de la época anterior, ¿sí? De los, de décadas anteriores, ¿sí? Donde las enfermedades principales y causas de muerte eran por patologías de tipo infecciosas, ¿sí? Y ahora se está transitando y se está dejando atrás eso en menor, en menor medida, obviamente. Y se, se están dando, o se están incrementando o se están manifestando ahora y la población está padeciendo enfermedades de tipo crónico degenerativas, ¿sí? Eh, otra de las características de esta transición epidemiológica, este, aparte de las, de las enfermedades infecciosas que cambian por enfermedades no transmisibles, también una de las características de esta transición epidemiológica es que hay un aumento de la esperanza de vida, ¿sí? Y, eh, conforme va pasando el tiempo, eh, gracias a aquellos avances que llevamos, que se van incorporando al Sistema Nacional de Salud, avances en tecnología médica, ¿verdad? Eh, también influye y, y está, este, modificando, ¿verdad? La esperanza de vida de la población. Actualmente, anteriormente, la esperanza de vida era de cincuenta años, ¿verdad? Y, eh, estamos hablando de hace un siglo y, actualmente, la esperanza de vida es de ochenta y dos años en promedio, ¿no? Entonces, es una, es una de las características de esta transición epidemiológica. Asimismo, la disminución de la mortalidad también es otra de las características de la transición epidemiológica. Y, otra, otra de las, eh, cualidades que tiene es que hay una disminución de la natalidad. Es decir, que nacen menos niños ahora, por cada cien mil habitantes, es, es menor el, el, este, el número de nacimientos, ¿sí? Podríamos decir que se tiene un control, entre comillas, sobre la, la natalidad, ¿sí? Muy bien. En cuanto a las principales causas de mortalidad general en México, pues, podemos enumerarlas, eh, las principales veinte enfermedades que están, este, afectando a las personas en nuestro país. En primer lugar, tenemos a la diabetes, mellitus, de ahí tenemos a las enfermedades isquémicas del corazón, le sigue la cirrosis, y otras enfermedades crónicas del hígado, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, afecciones en el periodo perinatal, accidentes de tráfico de vehículo de motor, infecciones respiratorias agudas bajas, enfermedades hipertensivas, nefritis y nefrosis, homicidios de nutrición calórico proteica, tumor maligno de tráquea, tumor maligno de estómago, de hígado, de próstata, VIH, SIDA, suicidios, tumor maligno de cuello del útero, y enfermedades infecciosas intestinales. Bueno, aquí entonces estamos viendo, podemos observar que dentro de estas principales causas de mortalidad en el país, la mayoría corresponde a enfermedades no transmisibles, que eran las que predominaban anteriormente. Son pocas ya las enfermedades transmisibles que aún prevalecen, por ejemplo, las infecciones respiratorias agudas. Y, bueno, creo que ya no tenemos más aquí en la lista, ¿verdad? Causas de mortalidad que tengan que ver con enfermedades infecciosas. Sí, entonces ya se han cambiado, ¿verdad? Y ha aumentado también el tipo y el número de enfermedades no transmisibles. Bueno, para ampliar más esta información. Podemos revisar también. La encuesta nacional de salud que se llevó a cabo en el 2018. Apenas están reportando los nuevos datos. Así, no los puse porque aún no están, este, no están publicados, ¿sí? Pero, bueno, este, vamos a trabajar con esta encuesta nacional de salud 2018, viendo los principales resultados y tener una idea general de cómo está esta, esta problemática de salud en nuestro país, ¿no? Cuál es ese perfil epidemiológico que tenemos actualmente y al cual el sistema de salud se ha enfrentado ya hace varios años, ¿verdad? Que venimos, este, arrastrando, de alguna manera, estos problemas de salud. Muy bien. Podemos ver acá la distribución por grupo de edades de las personas en nuestro país, de acuerdo a esta encuesta, y observamos que la mayoría de las personas nos ubicamos en el grupo de 20 años y más, ¿sí? Con el 65%, dada la baja natalidad que tenemos, ¿verdad? Y esa es una característica de esa transición epidemiológica y también es una característica de ese, de esa transición económica del país, ¿sale? Nosotros pertenecemos a un país en desarrollo, ¿sí? Este, entonces esa es otra característica también que va de la mano con la, con el, con la transición epidemiológica. ¿Sí? Entonces, eh, aquí vemos que solo el 7.7% corresponde a la población de 0 a 4 años, ¿sí? Eh, el otro tanto está entre el 10, entre 10 y 19 años de edad, que corresponde al 18.1%, ¿sí? Es decir, tenemos más personas adultos, ¿verdad? Y adultos mayores dentro de nuestra población en México. En cuanto a la derechohabiencia a servicios de salud, 8 de cada 10 personas en el país declaran que tienen derecho a servicios médicos, digo, que pertenecen a una institución de salud. Bien, entonces, aquí está distribuido cuán, qué porcentaje pertenece, ¿verdad? A una institución de salud. En cuanto a las mujeres, el 83% de las mujeres refiere pertenecer a una institución de salud y el 78.8% de los hombres refiere pertenecer a un, una institución de salud. Entonces, eh, obviamente lo ideal es una cobertura, una cobertura, perdón, del 100%, que es lo que pretende actualmente alcanzar el nuevo programa de salud, ¿sí? Ok, en cuanto al uso de servicios de salud, tenemos aquí que el 6.4% de la población ha utilizado los servicios de salud de manera ambulatoria. Es decir, aquellos servicios en donde solamente se atiende de manera rápida y el paciente, pues, regresa a su casa, ¿no? Aquellos como consultas médicas, por así decirlo, como el médico familiar, ¿sí? Y el 4.8% de la población ha requerido un servicio hospitalario, es decir, que ha requerido que, este, que quede, se quede internado en el hospital. ¿Sí? Ahora, en cuanto a enfermedades diarréicas en población infantil de 0 a 4 años, podemos ver aquí cómo, eh, a través de los años ha ido modificándose muy poco. En el 2006, por ejemplo, este, 13.1% de los niños habían presentado estas enfermedades diarréicas. Actualmente, bueno, en el 2018, aproximadamente 12% está, padeció o ha padecido enfermedades diarréicas de 0 a 4 años. En cuanto a las enfermedades respiratorias, en la población de 0 a 4 años, se tiene que el 32% de los niños de 0 a 4 años padecieron enfermedades respiratorias. En cuanto a la diabetes, que es la principal causa de mortalidad en México, en una población de 20 años y más, tenemos que hubo un aumento del 2012 al 2018 del 9.2% al 10.3%. Y observamos que este se presenta en mayor medida en las mujeres. Esta enfermedad con 11.4% y en los hombres con 9.1%. Aquí está distribuido por entidad federativa. Vemos que en el estado de Oaxaca tenemos un 10.5% de personas de mayores de 20 años que padecen diabetes mellitus. En cuanto a la hipertensión arterial, en población de 20 años y más, hubo un aumento y ese es el patrón, de hecho, ese es el patrón de las enfermedades crónicas degenerativas que van en aumento cada vez. Por ejemplo, en el 2012 se tenía una tasa de 16.6% y actualmente se tiene una tasa de aproximadamente 18.4% de personas que padecen de hipertensión, de 20 años y más. En el caso del estado de Oaxaca, tenemos un porcentaje del 17.1% de personas que padecen hipertensión. Bueno, entonces eso también creo que es importante mencionar que el desarrollo económico de alguna manera también va ligado a lo que es el desarrollo en salud. Si nos damos cuenta, los estados que se encuentran en verde son estados del sur y una de las características de los estados del sur es ese bajo desarrollo económico de la población. Pero también hay un bajo porcentaje o tasa de personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas en comparación de otros estados de mayor desarrollo económico, por ejemplo, en los estados del norte. Podemos ver en los estados del norte como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipa, Chihuahua, Sonora, que son los que presentan mayores tasas de enfermedades crónico-degenerativas, pero que también tienen un desarrollo económico más avanzado, tanto para hipertensión como para diabetes. En cuanto al colesterol y triglicéridos, podemos ver que las personas, el 19.5% presentaron colesterol y triglicéridos altos. Y eso también es un problema significativo. Y bueno, también tiene ese mismo patrón de aumento, ¿verdad? Con el paso del tiempo. En el 2012 fue de 13% y ahora en el 2018 fue de 19.5%. Consumo de alcohol en población de 10 a 19 años. El 21.7% de adolescentes entre 10 y 19 años refiere que ya ha consumido alguna bebida alcohólica. En mayor medida, los hombres. Y aparentemente hay una disminución del consumo de alcohol, ¿verdad? Del 2012 al 2018. Sí, aparentemente. Muy bien. En cuanto a la actividad física, pues la mayoría de las personas solo reportan realizar actividad física menos de 150 minutos por semana. Es decir, es una actividad física muy baja. la que se practica en la población mexicana. ¿Sí? Y bueno, esa es otra característica más, ¿verdad? De esta transición epidemiológica, el aumento del sedentarismo. En cuanto a la parte de nutrición, vamos a enfocarnos nada más en un dato por el momento sobre la lactancia materna en menores de dos años. Sí. Sí. Ok, el 28.6%, ¿verdad? En el 2018 hubo un aumento de el uso de lactancia materna exclusiva antes de los seis meses. Sí. En el 2012 solo era el 14.4%. Aún así, este porcentaje es demasiado bajo, ¿sí? Debido a las, este, a los beneficios que la leche materna exclusiva otorga, aún así, ¿verdad? Tenemos un bajo porcentaje de la práctica de lactancia materna exclusiva. De acuerdo a la localidad, la lactancia materna exclusiva en menores de seis meses se da en mayor medida en el, en las localidades rurales, ¿sí? Con un 37.4%. Y en localidades urbanas es menor con un 25.2%. Entonces, como les había mencionado, esta problemática tiene que ver también con, con la situación económica de los países. Aunque, aunque la situación económica de los países mejora, ¿verdad? En cuanto al, a ingresos y percepciones salariales de los, de las personas o quienes logran pertenecer a alguna empresa pública o privada, ser trabajadores formales, bueno, también eso conlleva consecuencias, ¿verdad? Que van a afectar directamente a la salud. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver también tanto una transición económica de, de lo rural al urbano, ¿no? Y también se refleja la transición epidemiológica. ¿Sí? Bueno, entonces, en términos generales, esto sería, ese sería el panorama al cual se enfrenta actualmente nuestro sistema de salud. Y, obviamente, que no es el único, ¿verdad? Que tiene este tipo de problemas debido a esta globalización que tenemos, ¿verdad? en el mundo, muchos de los países, ¿verdad? Se encuentran en esta misma, en estas mismas condiciones de salud. ¿Sí? Entonces, debido a ello, se han creado esas organizaciones internacionales como la OMS, ¿verdad? Que trata de, de abordar esos problemas en términos globales debido a que como están conectados, ¿verdad? De, de diferentes formas la mayoría de los países del mundo, entonces, se comparten, ¿verdad? Esas características entre países, ¿sí? Esas situaciones políticas, situaciones económicas, situaciones educativas, situaciones sociales, ¿verdad? Se comparten entre diferentes países, es decir, no somos únicos como, como, como nación que, que, que presentan ese tipo de, de, de estilos de vida, ¿verdad? Sino que es, compartimos esto con, con casi la mayoría de los países del mundo, entonces, por eso existen estas organizaciones internacionales, ¿no? Que regulan y que tratan de abordar estos problemas de salud, ¿verdad? Para, para el mundo en general, para todos los países miembros. Muy bien, entonces, eh, continuando. Ok, entonces, también debemos de considerar, mencionar el programa nacional de salud actual. eh, los programas nacionales de salud se renuevan cada sexenio, ¿verdad? De, eh, y esto va de la mano con el gobierno que está en curso, se presenta una, eh, un programa de cómo va a trabajar ese gobierno, el, el ámbito de salud en la nación, ¿sí? Entonces, en este caso, el programa nacional de salud propuesta por el actual gobierno que culmina en el dos mil veinticuatro tiene de forma general cumplir cinco objetivos, ¿sí? Para poder proteger o procurar proteger la salud de los mexicanos, ¿no? Todos los, los gobiernos tienen su propio programa nacional de salud que se va a aplicar dentro del sistema de salud. Muy bien, el primer objetivo que, que tiene este programa nacional de salud es garantizar los servicios públicos de salud a toda la población que no cuente con seguridad social. Como les había mencionado, uno, dentro de este objetivo está tener una, una cobertura, una cobertura del cien por ciento, ¿sí? Y bueno, hay varias estrategias que tienen por ahí este gobierno actual, ¿verdad? Una de ellas es la creación del Insabi, ¿sí? Para poder darle servicios de salud a las personas que aún no cuentan o no contaban con servicios de salud. Y que el acceso y el acceso gratuito a la atención médica y hospitalaria. ¿sí? Esa es parte del mismo objetivo. Así como exámenes médicos y suministro de medicamentos incluidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Bueno, pues, realmente suena bien el objetivo. Sin embargo, pues, sabemos que esto lleva mucho tiempo para poder alcanzarlo, ¿verdad? Y sobre todo lleva, conlleva una administración pues impecable, ¿no? De los recursos con los que se cuentan ya que son limitados. Entonces, por un lado está bien, en lo personal me parece bien el objetivo, ahora para lograrlo, pues sí, sí se me hace complicado, ¿no? Incrementar la eficiencia, efectividad y calidad en los procesos del Sistema Nacional de Salud para corresponder a una atención integral de salud pública y asistencia social que garantice los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio digno y humano, ¿sí? Bueno, tengo que mencionarles que cada uno de estos objetivos, ¿verdad? Tiene, pues, toda, todo un, este, un proceso detallado, ¿verdad? De cómo, cómo se pretende lograr cada, cada, cada objetivo. Para esto, pues sí tendríamos que revisar de manera completa todo el Programa Nacional de Salud, el cual lo podemos descargar directamente desde internet, ¿sí? Solamente le ponemos Programa Nacional de Salud 2020-2024. El tercer objetivo de este programa es incrementar la capacidad humana y de infraestructura en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, ¿sí? Especialmente en las regiones con alta y muy alta marginación para corresponder a las prioridades de salud bajo un enfoque diferenciado, intercultural y con perspectiva de derechos. Como les había dicho, una de las características de nuestro sistema de salud es que está concentrado, es decir, está solamente sitiado en lugares estratégicos, ¿sí? En donde hay mayor flujo de personas, sobre todo en las grandes ciudades y este objetivo pretende, ¿verdad?, de alguna manera revertir esta característica y poder ampliar los accesos a los servicios de salud en lugares donde antes no había. El cuarto objetivo es garantizar la eficacia de estrategias, programas y acciones de salud pública a partir de información oportuna y confiable que facilite la promoción y prevención en salud, así como el control epidemiológico tomando en cuenta la diversidad de la población, el ciclo de vida y la pertinencia cultural. Por último, tenemos el quinto objetivo que es mejorar la protección de la salud bajo un enfoque integral que priorice la prevención y sensibilización de los riesgos para la salud y el oportuno tratamiento y control de enfermedades, especialmente las que representan el mayor impacto en la mortalidad de la población. Muy bien, pues bueno, este, estos son los objetivos con los que cuenta o los que quiere, pretende alcanzar el actual programa nacional de salud. Muy seguramente van a tener éxito en ciertos aspectos, pero muy seguramente también van a faltar muchos objetivos por alcanzar. Muy bien. Ok, dentro del sistema nacional de salud debemos también tomar en cuenta qué población y qué cantidad de la población siendo atendida por las diversas instituciones de salud con los que cuenta el sistema nacional de salud. en cuanto a las instituciones que no tienen seguridad social, es decir, para la población abierta, la cual está a cargo de la Secretaría de Salud y del programa ISAVI, la Secretaría de Salud atiende a más de 52 millones de personas, que es la mayor cantidad de personas dentro del sistema de salud y el programa ISAVI actualmente da atención a más de 6.2 millones de personas. En cuanto a las instituciones que dan seguridad social, el IMSS, ¿verdad? aborda a más de 38 millones de personas, el ISTE, que es la segunda institución que tiene mayor cantidad de personas de seguridad social, da servicios a más de 10 millones de personas y por último lo que es la sede de la CEMAR y Pemex, que son también instituciones para la seguridad social, ellos únicamente atienden a más o menos 4 millones de personas. Y por último, pues el establecimiento del sector privado, que no se puede conocer la cantidad de personas que atienden, porque es un tanto complicado, debido a que las personas que pertenecen a la seguridad social y a las que no pertenecen a la seguridad social también recurren a estos establecimientos privados y bueno, hay una relatividad muy grande. Pero bueno, aquí tenemos ya de manera general la cantidad de población que atiende cada institución de salud. Ahora bien, vámonos adentrando a lo que ya es la parte hospitalaria, los servicios como tal de enfermería y bueno, tenemos que abordar lo que es un hospital. El hospital pues forma parte, los hospitales forman parte del Sistema Nacional de Salud, forman parte de las instituciones, son los lugares a través de los cuales las instituciones brindan sus servicios de salud. Recordemos que el Sistema Nacional de Salud actual invierte mucho más en lo que es el segundo y tercer nivel de atención médica y entonces es por eso que vamos a estar viendo una cantidad muy alta de hospitales, ¿verdad? pertenecientes a nuestro Sistema Nacional de Salud. Un hospital, bueno, la palabra como tal pudiera significar el lugar en que se tiene hospedadas a las personas, ¿sí? Bueno, más bien proviene del latín hospitium, que significa el lugar en que se tiene hospedada a las personas. Estos hospitales surgieron sobre todo en el siglo IV después de Cristo, ¿sí? De hecho, estos surgen no como como lugares donde se pretendía especialmente atender personas enfermas, sino que se daba alojamiento a viajeros, ¿verdad? Este, a migrantes, ¿sí? A foráneos y este, se quedaban a vivir de periodos cortos de tiempo y las personas que les ofrecían estos servicios se lo daban de manera gratuita, ¿sí? Posteriormente ya se empezó a utilizar para ir atendiendo a estas personas que eran foráneas, ¿verdad? Pero que también padecían alguna enfermedad este y así fue como fue naciendo ¿verdad? Esta parte del hospital, ¿sí? Se dieron cuenta obviamente que era bueno el hecho de atender a personas que padecían una enfermedad en un lugar específico. Un hospital reconocido por enfermería es el Design de Thomas. Este hospital fue utilizado para dar clases, ¿verdad? Es donde surgen las primeras generaciones de enfermería profesional a cargo de Flores Nightingale. En América tenemos el hospital que fundó Hernán Cortés en 1524 con el nombre de Jesús Nazarene. Ya se tenía, ¿verdad? Antes de los españoles más bien ya tenían la costumbre de usar lugares especiales para atender enfermos llamados hospitales. Fue algo que nace particularmente en Europa, posteriormente llegan a México, ¿verdad? Y Hernán Cortés en su caso pues fundó el primer hospital aquí en estas regiones. Ahora durante la época colonial en México ¿verdad? Pues se fueron creando cada vez más hospitales y estos mismos funcionaron como escuelas para preparar a los primeros médicos y a las primeras enfermeras. El hospital o los hospitales tienen también diversas funciones entre ellas las principales pues tienen que ver con la prevención siempre la prevención de enfermedades ¿sí? La curación la rehabilitación la docencia y la investigación son las principales actividades que se pueden llevar a cabo dentro de un hospital Estos hospitales actuales se clasifican ¿verdad? de acuerdo al número de camas a su localización geográfica por el promedio de día estancia que tiene el paciente por su dependencia por el servicio que prestan y por su construcción arquitectónica en el caso de los del número de camas vamos a tener hospitales pequeños medianos y grandes los pequeños van a tener hasta 50 camas sensadas los medianos de 51 a 250 camas y los grandes tendrían tendrán más de 250 camas sensadas ¿sí? por su localización geográfica tenemos hospitales urbanos y rurales los urbanos pues obviamente se ubican en las ciudades y las rurales ubicados en pequeñas poblaciones ¿sí? por el promedio de día estancia tenemos hospitales agudos donde las personas o los pacientes están hospitalizados hasta 15 días y los hospitales crónicos donde se pueden estar hasta más de 15 días hospitalizados sobre todo aquellos de tercer nivel por su dependencia vamos a tener hospitales gubernamentales públicos o de gobierno y los privados que dependen pues de un dueño particular ¿no? por el servicio que presta vamos a tener hospitales especializados ¿sí? y hospitales generales y por su construcción arquitectónica vamos a tener hospitales construidos de forma vertical de forma horizontal en U o en H ¿sí? existen otras formas también dependiendo del terreno también donde se ubique el hospital es la forma en la que la mejor forma se elige ¿verdad? de acuerdo a las características terrenales como puede decirse del lugar donde se va a construir ¿sí? La organización y funcionamiento general o de un hospital normalmente se da de la siguiente manera se cuenta con un director ¿sí? con un subdirector la parte administrativa la parte técnica y la parte médica como lo habían mencionado anteriormente la parte los servicios técnicos esta clasificación ¿verdad? está dada para personal que se encarga de lo que es el diagnóstico ¿verdad? como el caso de laboratorio y también el personal de enfermería ahora bien el departamento de enfermería ahora ya llegamos hasta este punto que este en el que queríamos converger todos ¿sí? que es el departamento de enfermería dentro del sistema de salud el departamento de enfermería integra o forma parte de una institución médica ¿sí? el departamento de enfermería es fuente de información y formación de profesionales de la salud en esta área se van a integrar diversas acciones del equipo médico ¿sí? las cuales culminan en una proyección de la institución hacia los usuarios el departamento de enfermería es muy importante dentro de una institución médica una institución hospitalaria debido que es ahí donde van a converger diversos procesos médicos no sólo obviamente no porque sea el departamento de enfermería quiere decir que enfermería es el único participante en ese aspecto sino que es un lugar donde va a haber una gran relación ¿verdad? e interrelación con los diversos profesionales de la salud normalmente el departamento de enfermería abarca todos los servicios médicos que integra ¿verdad? el hospital y es donde va a estar el paciente ¿verdad? entonces va a tener una participación muy importante de personal de enfermería pero también va a estar en constante interacción con los demás profesionales de la salud con las otras áreas médicas ¿verdad? para lograr todos los todos los objetivos ¿sí? que tengan que ver con los pacientes que están recibiendo la atención ¿no? por eso es tan importante el departamento de enfermería algunas características del departamento de enfermería es prestar servicio ininterrumpido las 24 horas todos los días del año ¿verdad? dentro del sistema nacional de salud concentrar al personal que representa la mayoría del total es decir de todos los profesionales de la salud el personal de enfermería es el que sobresale en cuanto al número de integrantes ¿no? siempre se van a requerir más enfermeras y enfermeros dentro de cualquier institución hospitalaria que cualquier otro profesional de la salud también integra las acciones del equipo de salud para ser proporcionadas al paciente es como les decía colabora activamente y participativamente con la mayoría de los profesionales de la salud para poder hacerlas llegar a el paciente ¿no? y lograr los objetivos de salud los objetivos del departamento de enfermería dentro del área o de la institución hospitalaria es proporcionar atención de enfermería con base en un método propio que permita la toma de decisiones constantes de acuerdo con la valoración diagnóstica y el tratamiento de enfermería ¿qué quiere decir esto? que el personal de enfermería debe adaptarse a un modelo de trabajo que le permita ser independiente ¿verdad? y que le permita ser independiente ¿verdad? como profesión y como ciencia ¿sí? que que no se confunda ¿verdad? con otra con otra profesión que sea única para esto existen los modelos teóricos de enfermería ¿sí? cuando uno trabaja en en alguna en una institución de salud cuando uno trabaja también en en el ámbito privado cuando uno trabaja de forma independiente por ejemplo si uno es cuidador de una persona en particular ¿verdad? conviene seleccionar un modelo teórico que se adapte al tipo de características o la situación en la que yo me encuentro trabajando ¿sí? recordemos que en nuestro sistema de salud ¿verdad? normalmente este se va el personal de enfermería la mayor cantidad de personal de enfermería se va a concentrar en el segundo y en el tercer nivel de atención ¿sí? es decir la mayoría de los profesionales de enfermería van a estar laborando en los hospitales públicos y privados ¿sí? ahora bien nosotros debemos eh tener presentes como profesionales ¿verdad? ¿cuál es el modelo teórico que yo voy a hacer o que yo deba seleccionar para trabajar y aplicarlo en mi lugar de trabajo ¿sí? en este caso ¿cuál sería el modelo teórico de enfermería que se adapte más a un hospital de segundo nivel de atención dentro dentro de nuestro sistema de salud recordemos que nuestro sistema de salud es de tipo curativo ¿sí? que lo único que en lo que bueno no es lo único que en lo que se enfoca este generalmente es en curar la el padecimiento del paciente ¿sí? ok entonces en base a eso ¿cuál sería el modelo teórico que los enfermeros y enfermeras debemos elegir y que sea compatible con el con los hospitales de segundo nivel de nuestro sistema de salud bueno pues eso eso lo vamos a dejar de tareas y va a ser el cuarto trabajo ¿sí? donde vamos a investigar ¿verdad? ¿qué modelo teórico de enfermería se adapta más a un hospital de segundo nivel en México ¿sale? vamos a hacer un breve ensayo ¿sí? de cómo de qué modelo teórico es el más conveniente elegir para trabajar dentro de un hospital de segundo nivel este aquí en México ¿sale? entonces vamos a dejarlo vamos a dejar este punto pendiente ¿sí? vamos a realizar esa pequeña investigación y un pequeño ensayo lo vamos a redactar y lo discutiremos en la próxima clase ¿no? muy bien entonces uno de los objetivos del departamento de enfermería es ese tener un fundamento teórico para trabajar dentro de una institución hospitalaria ¿sí? muy bien otro objetivo es coordinar las acciones del equipo de salud que demande la atención médica que requiere el paciente ¿sí? proporcionar al paciente y familiares educación para el autocuidado responsable de su salud también prestación de servicios de enfermería de calidad que logren una proyección extramuros de la institución mostrar competencias y valores en la práctica profesional ejerciendo con un alto sentido ético y humano bueno esos serían los objetivos del departamento de enfermería dentro de una institución hospitalaria bueno dentro de la ubicación física ya como tal del hospital ¿sí? la infraestructura del hospital por lo menos debe tener oficinas administrativas que correspondan a la jefa de enfermeras a la subjefa de enfermeras una oficina para supervisora y una oficina para las jefes o jefe de enseñanza de enfermería dentro de la ubicación ya de infraestructura del hospital debe haber oficinas para cada una de de estas direcciones bueno para el control de enfermería dentro del hospital debe haber un área donde se coordinen todas las acciones de enfermería que se encuentran que se que que están en el hospital ¿sí? aquí en esta imagen podemos ver cuáles son los espacios con los que debe contar el área de enfermería o el departamento de enfermería ¿sí? ahora por un lado vamos a tener el hospital debe contar con oficinas para estos para estas direcciones que les había comentado y también debe tener para el control de del trabajo de enfermería debe tener ciertas áreas dentro del hospital las cuales están aquí en esta imagen ¿verdad? la distribución pues generalmente es de esta manera ¿sí? sin embargo arquitectónicamente puede ser diferente pero lo que no puede variar es las áreas que se mencionan aquí ¿sí? por ejemplo el área secretarial el área de comunicación el área de expedientes zona de operación zona de limpieza cuarto de curaciones cuarto de medicamentos el WC espacios de reunión de pacientes y familiares séptico escaleras si se requieren obviamente y esas serían las áreas ¿verdad? con las que debe contar el departamento de enfermería ¿sí? la forma de distribución pues va a depender de la forma arquitectónica en la que se haya elegido para la construcción del hospital ¿sí? muy bien por otro lado tenemos los sistemas de trabajo de enfermería es decir la forma en cómo las enfermeras y enfermeros se van a organizar para brindar los cuidados a los pacientes ¿sí? podemos encontrar o describir cuatro sistemas de trabajo de enfermería tenemos el sistema de trabajo por paciente el sistema de trabajo por funciones sistema de trabajo mixto y sistema de trabajo en equipo cada una tiene sus características ¿verdad? tiene sus beneficios y también tiene sus sus contras en el caso del sistema de trabajo por paciente es decir donde una enfermera va a estar a cargo de uno o más pacientes ¿verdad? de forma única ¿sí? una enfermera se va a encargar de uno o más pacientes de forma única esto tiene ciertas características y una de ellas es que favorece la atención integral del paciente ya que es la misma persona quien le va a dar los cuidados que requiere el paciente ¿sí? obviamente que entre más saturada esté la la enfermera el tipo de paciente que se le asigne ¿no? y el número sobre todo de pacientes que se le asigne pues esto pudiera pudiera modificarse siempre que se respeten los indicadores ¿verdad? muy seguramente va a va a ser este una buena un buen factor para favorecer la atención integral cuando se trabaja por paciente ¿sí? también fortalece la interrelación entre la enfermera y el paciente debido a que es la única que va a estar de forma directa brindando los cuidados a a los pacientes y el cuidado es continuado ¿sí? es decir no varía quien cuide al paciente sino quienes están obviamente fijos en el servicio por otro lado tenemos el sistema de trabajo por funciones en donde cada enfermero y enfermera va a tener ciertas funciones que va a realizar a el paciente ¿sí? este este sistema de trabajos por funciones normalmente normalmente no se recomienda debido a que este despersonaliza la atención de enfermería e impide el proceso de evaluación de la atención debido a que como ya están distribuidas las funciones de que va a realizar cada personal ¿sí? y esto va a depender muchas veces se se divide se dividen las funciones de acuerdo a la categoría del personal de enfermería entonces no se recomienda tanto porque cada quien trabaja por su lado ¿sí? como que no hay esa esa interacción entre la enfermera y el paciente y entre la enfermera enfermera ¿sí? como que están trabajan de forma aislada ¿sí? como o sea no hay no hay tanta comunicación por así decirlo e interacción entre tanto el personal como con el paciente ¿sí? por otro lado tenemos el sistema de trabajo mixto este sistema de trabajo mixto se refiere a que se va a trabajar este por paciente y por funciones y este se da o se recomienda cuando el personal de los servicios es insuficiente y cuenta y cuentan con preparación similar es decir que el personal de enfermería tiene la mayoría tiene el mismo nivel de ¿cómo puede decirse? el mismo perfil ¿sí? es decir la mayoría son licenciadas en enfermería por ejemplo entonces dependiendo de la cantidad de pacientes con las que cuente el hospital en ese momento puede trabajarse tanto por paciente o por funciones ¿sí? cuando hay muchos pacientes entonces muy seguramente se va a elegir la jefa de enfermeras o la dirección de enfermería va a elegir trabajar por el sistema de trabajo por paciente cuando son pocos los pacientes muy seguramente va a elegir el trabajo por funciones ¿sí? entonces a eso lo vamos a conocer el sistema de trabajo mixto y sobre todo se da cuando el personal de enfermería es muy poco por último tenemos uno de los mejores sistemas de trabajo que es el sistema de trabajo en equipo ¿sí? pudiera confundirse con el sistema de trabajo por funciones pero realmente no es así el trabajo en equipo en este caso a pesar de que esté dividido ¿verdad? o más bien a pesar de que se tenga bien diferenciada la categoría de la enfermera por ejemplo hay quienes trabajan enfermera auxiliar con enfermera general eso no implica ¿verdad? que se lleve un sistema de trabajo por equipo ¿sí? lo mismo sucede con el sistema de trabajo por funciones aunque se dividan las categorías y se tengan bien identificadas es muy diferente trabajar por funciones a trabajar en equipo ¿sí? en este caso ya se tiene cuáles son las funciones que va a cumplir cada una de ellas ¿verdad? y en este caso no se tiene como tal ¿verdad? un un este un estándar de cuáles son las funciones que debe cumplir cada una de ellas ¿sí? en el caso del sistema de trabajo en equipo se proporciona atención integral al paciente es decir todos el personal tanto de cualquier categoría ¿verdad? va a estar trabajando de manera este coordinada ¿verdad? con el otro profesional de otra categoría para brindar esa atención integrada al paciente este sistema de trabajo permite fomentar las relaciones interpersonales entre la enfermera y la enfermera y la enfermera paciente ¿sí? se puede valorar la calidad de la atención en este caso y es posible determinar responsabilidades pueden aplicarse métodos de control y el cuidado es continuado también el paciente conoce al personal que está responsabilizado de su cuidado ¿sí? entonces otra de las características y que diferencia al sistema de trabajo en equipo con el sistema de trabajo por funciones es que en el sistema de trabajos por equipo el personal de enfermería que va a estar va a estar fijo en el servicio es decir vamos a suponer que tengamos aquí enfermera auxiliar y enfermera general ¿sí? o licenciada en enfermería también entonces la enfermera auxiliar y la enfermera en general van a estar fijas cuando se trabaja por equipo van a estar fijas durante todo el turno en el mismo servicio y con los mismos pacientes ¿sí? van a estar trabajando en el mismo servicio y con los mismos pacientes de forma fija ¿sí? en el caso de el sistema de trabajos por funciones las enfermeras y enfermeros van a estar distribuidos ¿verdad? en los diferentes servicios con los que puede contar el hospital ¿sí? entonces no van a tener no van a tener pacientes fijos ¿verdad? o únicos sino que van a estar brindando sus funciones en los diversos servicios con los que cuenta el hospital ¿sí? entonces el paciente no va a tener tanta relación con esas enfermeras y enfermeros ¿sí? ni la enfermera va a tener relación con el paciente ni con ni entre ellos mismos ¿sí? la comunicación ni la relación va a ser escasa en este caso ¿sí? y en el caso del trabajo por equipo tanto el por ejemplo si se trabaja con la enfermera auxiliar y enfermera general van a estar ellas en constante comunicación porque van a estar fijos tanto entre ellos como con el paciente esa es la principal característica entre trabajar en equipo y trabajar por funciones ¿sí? ¿sí? entonces entre el sistema de trabajo por paciente puede ser un buen sistema para elegir siempre y cuando no se exceda el número de pacientes del indicador ahora el otro sistema de trabajo ideal también sería el sistema de trabajo en equipo ¿verdad? y a los otros pues ya va a depender de la institución o el hospital en el que estemos laborando ¿verdad? para elegir el sistema de trabajo por funciones o el sistema de trabajo mixto ok bueno hasta aquí hay algún comentario alguna pregunta bueno entonces si no hay comentarios vamos a terminar esta sesión y como les había comentado el trabajo cuatro va a consistir en realizar un ensayo investigando qué modelo teórico de enfermería puede ser el más adaptable al sistema de salud curativo de México en un hospital ¿sí? argumentando en base a los principios teóricos del modelo vamos a investigar y vamos a elegir el modelo teórico que creamos que se adapte mejor para trabajar en un hospital de segundo nivel de salud en México ¿sale? ya nada más escribimos por qué ese modelo teórico es el más viable para trabajar dentro de un hospital de segundo nivel aquí en México y eso sería todo no sé si hay alguna duda respecto a esto no más con ninguna duda pero claro muy bien voy a subirlo de todas maneras a la plataforma y ya este para que quede abierto perfecto entonces de mi parte sería todo espero que tengan una excelente semana cualquier duda pueden este hacérmelo saber en el grupo de whatsapp voy a estar pendiente y bueno sería todo por el momento mucho éxito a cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana muchas gracias profesor hasta luego muchas gracias maestro hasta luego gracias gracias hasta luego buena tarde gracias gracias hasta luego